Hablaba yo de que México es de los países del mundo con menos al alfabetismo político. Bueno, pues, esa es una prueba. Y eso nos está ayudando mucho, porque se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva. Bueno, vamos a tener este jueves una nueva proyección de los científicos, tanto los médicos, los que están conduciendo la estrategia en salud, como de matemáticos, para que nos den la nueva proyección. Entonces, queremos conservar, nada más que va a depender de cómo nos mantengamos. Yo estoy optimista porque está sucediendo esto. Tengo el informe, hoy en la mañana nos los presentaron, de Twitter y de Google, que tienen un sistema de medición bastante preciso sobre la movilidad. Entonces, si seguimos así, sí podemos, habría posibilidad de cumplir lo que se proyectó, de que a partir del día 17 de mayo, en algunas regiones del país, apotadas, en donde no ha habido casos, hay más de mil municipios, de los cerca de 2.500, en donde no hay nada. Desde luego, con cuidado, con cercos sanitarios, que podamos, a partir del día 17, en esos municipios, reiniciar las clases, lograr el regreso a clases y a la normalidad, en lo económico, en esos casos. Luego, ver otras ramas productivas, desde luego todo con protocolo, la sana distancia, pero ya reiniciar en las actividades productivas.